¿Está listo? Dale, dale. ¿Nada de nervios? ¿Estamos listos? Arrancamos, pues. Venimos. Iniciamos entonces con las palabritas que tenemos por aquí. Encuestas. Fake. Orejas. Para escuchar. Yanivel. Amiga. Yeye. Otros candidatos. Jamones. Hambre. Traidor. No conozco. Varela. Tortuga. Odebrecht. Corrupción. El buen gobierno. Cede. El renacer. Castigo. Castigo. Gracias, candidato. Estuvieron difíciles. No, no, está bien. Mucha agilidad. El candidato.